Según el calendario escolar del Ministerio de Educación del país, la fecha de inicio de clases en el régimen Costa del periodo 2015-2016 será el día lunes 4 de mayo, de forma escalonada. Por tal razón, acudimos a dos establecimientos educativos del Cantón Santa Elena para constatar si ya están preparados para la apertura del periodo escolar. La unidad educativa Virgilio Druet, la misma que es apadrinada por el distrito de Pedro Carbo. La institución prácticamente se está considerando que está en buen estado unas que otras aulas, porque hay aulas que en realidad necesitan ciertas reparaciones como acondicionamiento, en este caso de luz, falta ventilación en algunas aulas, lo cual he verificado porque recién tengo 20 días en este caso. El alineamiento consiste en priorizar las necesidades en la institución, en este caso las aulas que yo les mencionaba. Y esas aulas ya están consideradas, es decir, nos dijeron que en estos tres meses van a hacer el seguimiento que ya deben de estar acondicionados. En la demanda del estudiante se mantiene, se mantiene el número de estudiantes, docentes y de igual manera en eso no hemos tenido inconvenientes como otras instituciones que están en falta de docentes o en exceso. O sea, no se ha presentado esa situación aquí en la institución. El mobiliario, como recién me reintegré, me estoy dando por enterada de que el Colegio Técnico Santa Elena dotó de cierto mobiliario para la institución, por lo tanto, falta de mobiliario no, pero si hay mobiliario, unos que otros, es en poca dimensión la cuestión de mobiliario que no está en tan buen estado. En un recorrido que se dio por esta institución educativa se pudo constatar sobre la filtración de unas aulas y de que otra aula no tenía ventilación. Estoy esperando que de parte del distrito ya haya la asignación correspondiente en cuanto se refiere para poder, en cuanto a lo que es necesidades, poner el cuadro de necesidades porque esto es prioritario y que esto se resuelva lo más pronto posible antes de iniciar el periodo lectivo. Los 20 días que tengo aquí dirigiendo la institución, estoy tratando lo más posible de resolver, tocar puertas y ver la manera como acondicionar, en este caso, de pisarlas, pintar bancas porque no están en condiciones de que los chicos vengan y se manchen lo que son uniformes. Y con esto del apadrinamiento del distrito de Pedro Carbo, entonces ya tenemos la opción de la ventilación para estas aulas que están en esta misma situación. Por otra parte, la Escuela de Educación Básica 27 de noviembre, presidida por su director encargado, señor Pedro Rodríguez, también manifestó las necesidades que tiene este plantel del Cantón Santa Elena. En primer lugar, las necesidades propietarias que no tenemos ni conserjes ni guardián. Aquí el profesor hace de todo, en todo caso, en vista para mantener adiestrada en buenas situaciones las aulas respectivas de su trabajo. Con relación al patio, como usted lo acaba de observar, pues hay la maleza, hay que hacer solicitudes, en este caso a entidades públicas como en el caso del municipio, para que nos pueda venir a hacer ese trabajo de limpieza. ¿En este caso en el artista no es una opción? ¿No es un deber? No, 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 no es un deber. Simplemente eso creo que esto se revierte con el presupuesto que envían, pero hasta aquí desconozco cuánto ni cuánto es que le corresponde a la institución nuestra. Un mobiliario, por ejemplo, un mobiliario que está arrumado allá, pues necesita de arreglo, en este caso de pernos, de pedazos de tablas para poderlo acondicionar e instalar. De eso se requiere, ¿no? Desde batería sanitaria, pues últimamente el comité que se manejaba aquí, el comité central, hizo su trabajo y lo dejó en buenas condiciones, inclusive cada uno de ellos tiene su candado. Venga, ayude, por favor. Tiene su candado, cada uno su candado y eso se mantiene encerrado por el espacio de vacaciones, pues ya el día de mañana ya se integran los compañeros maestros. Y entonces vamos a empezar a hacer una labor pues titánica, que si se quiere decir tratar de que en lo posterior y en lo posible al 5 o 6 de mayo que entran ya un grupo de estudiantes. Porque el 6 de mayo entra quinto, sexto y séptimo.